...demasiado de lo que piensan muchísimas personas. Aquí deberían estar, les digo bien, muchísima gente en el huelva. Porque estamos defendiendo unas pensiones que hemos trabajado muchísimos años. Hemos cotizado muchísimos años. Y eso, por qué sagrado, nos corresponde. Nos corresponde por justicia. Eso es lo más importante, que nos corresponde por justicia. Nos corresponde porque los abuelos no tienen por qué mantener a sus nietos ni a sus hijos ¿Por qué? Por la falta de trabajo. Porque si hay trabajo, si hay más trabajo, más falta de trabajo, las pensiones, digamos, serían mucho más productivas. Porque, claro, todo eso es una cola, como se suele decir, el pescado se muere de la cola. Y, claro, una política que está mal hecha, pues es una mala política. Y si es una mala política, pues todos, de cierta forma, de muchas formas, salimos perjudicados. Entonces, lo que quiero decir es que esta lucha no es solamente por las personas que estamos aquí. Esta lucha es por todas las personas. Que están en sus casas, o que ni no pueden venir, o bien, porque les es más fácil sentarse en el sofá y que otros me hagan el trabajo. Pues ese trabajo es tuyo, es tuyo, es tuyo, y eso es de nosotros. Así que es un mensaje para que todos no tengamos miedo, porque no estamos aquí faltando al respeto ni a los políticos, ni nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos. Estamos luchando por unas pensiones que consideramos dignas. Y esas pensiones que son dignas, que son sagradas. Y eso no se debe de nunca de tocar jamás. Muchísimas gracias. Muy bien, compañera. Los depósitos de fofolleso nos han querido meter un gasoducto por debajo del subsuelo de Doñana. Y se está coincidiendo con la lucha de las plataformas sociales, como salvemos, Doñana, pues llevar recursos, llevar el problema a Europa, y que desde la lucha social no sigan metiendo energía sucia en Huelva. Hay que seguir trabajando porque el empleo sea limpio y porque la gente joven no se tenga que ir de Huelva para encontrar trabajo. Hacemos un esfuerzo enorme para que nuestros jóvenes y nuestras chicas se formen en esta provincia. cuesta mucho esfuerzo de las familias el dar esa formación y no podemos permitirnos el lujo de que esa formación y esa inversión que hacemos la aprovechen países como Alemania, como Inglaterra o como otros países de Europa. Tienen que estar en Huelva para que Huelva tenga futuro y un futuro sostenible, limpio y con pensiones garantizadas. Yo soy municipal, soy limpiadora de la empresa Pertu, y es verdad lo que dice Diego, cómo estamos, de la manera que estamos, que con un contrato de ocho horas te mandan hacer cuatro y cinco edificios y nos tienen reventaditas. Hay personas como yo que pertenecen a un centro de planta, y éramos tres limpiadoras y me han dejado a mí sola, con el mismo trabajo, y la verdad que es lo que dice, que estamos reventadas, y que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de esta situación que estamos, en las dependencias municipales, que estamos reventaditas y que queremos un trabajo digno. Y por eso estamos aquí luchando, porque lo vamos a conseguir. Bueno, pues llevamos años iniciando, sobre todo, los aspectos. Por una parte, la condición de trabajo que tiene el funcionario interino. Quienes se ven, pues, un año sin trabajar, después de haber tenido lo mejor, durante varios cursos de vacancia, sin manipulación, o se ven llamados varias veces luego incluso, en punto muy distante de la generación de vacancia. Entonces, bueno, pues se vengan a una mejor necesidad. Un plan de actualización. Y por otra parte, también denunciamos la disminución año a año del número de líneas públicas. Mientras que, curiosamente, la escuela privada concertada nunca se tocaba en la línea, en la unidad. La consejería siempre recuerda en una excusa, que es la bajada de natalidad. Pero, lo que decimos, siempre repercute en la pública y nunca en la privada. Entonces, exigimos que, ya que hay una bajada de natalidad, pues se aproveche para eliminar los ratios muy elevados que tenemos en las clases. Y así poder atender, de verdad, a la alumna y a la diversidad. Y, bueno, pues ya. Soy de la plataforma UENSE en defensa de las pensiones públicas o de la asociación que se ha creado con el mismo nombre. Estamos, hemos estado en Madrid, en la gran manifestación que se ha organizado allí sobre las pensiones y ahora nos estamos aquí con los compañeros y siempre en la lucha. Y es importantísimo que las pensiones se defiendan. Pero también es importantísimo que el salario mínimo también se defienda. Y la vivienda, la sanidad, todo lo defendemos también nosotros desde nuestra plataforma. Así que, si tenemos el lema de gobierno y quien gobierne, las pensiones se defienden. Y eso ahora vamos a gobernar a todos. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, tenga más gente que quiera hablar aquí. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Estamos aquí una vez más porque ante la invasibilidad del gobierno a afrontar problemas de los pensionistas, nosotros tenemos que salir de la calle para reivindicar nuestros derechos. Nosotros queremos que la Constitución se pide la presión en la Constitución porque es importante, la subida del IPC también es importante, que nuestros derechos no se pierdan. Para eso tenemos que estar todos unidos, una y otra vez más, y salir de la calle todas las veces que haga falta. Hasta que el Congreso de los Diputados, los 350 diputados que hay ahí, quieran trabajar por el pueblo y por la unión de toda la gente, que creo que últimamente no lo hacen. Necesitan un poquito de humildad, porque ellos también tienen hijos, nietos, que el día de mañana no van a poder cobrar una pensión, una pensión que se está pagando ahora, todos lo estamos pagando y continuando. Necesitamos que se consoliden las pensiones una vez más. Necesitamos que sea como mínimo 1.085 que es lo que seguimos. Necesitamos que las pensiones suban. Necesitamos también que las pensiones no se queden atrás y cada día se vaya poniendo un poquito. Y de una vez por todas, estos señores luchen por nosotros. Trabajen en el Congreso, que es lo que tienen que hacer, que para eso los votamos. No queremos que nos quiten las pensiones y nos las roben. No queremos pensiones de los bancos. No queremos que los bancos se cojan a nuestras pensiones. No podemos que los bancos estén siempre detrás, tratando de quitarnos ese poquito, ese pastel que tienen, si lo pudieran conseguir. Después del gobierno, si lo dejamos, lo harían. Y eso no puede ser. Por eso necesitamos el apoyo. Necesitamos de todos ustedes que se unan, que unidos jamás serán vencidos. Que hoy nos reunimos aquí en la Plaza de la Constitución. Y es para deciros que los inmigrantes retornados tenemos dos pecados. Una, ser jubilados y otro, inmigrantes retornados. ¿Por qué digo esto? Nosotros llevamos cinco años luchando con el tema de Hacienda, que nos están clagando por un lado y otro. Tenemos que declarar aquí en España lo que ganamos del extranjero y en el extranjero tenemos que declarar lo que ganamos del extranjero. Esto es un acuerdo que llegaron los gobiernos de Mariano Rajoy y la Ángela Merkel, la alemana. Estos son democráticos, robándonos las pensiones por un lado y otro. Aquí quiere decir que le estamos pagando el 15, el 20 y el 23 por ciento y Alemania ahora a partir del 2015 nos está exigiendo el 5 por ciento. Pero no se queda ahí solo, no se queda solo. Ahora empieza la seguridad social. Nosotros, la gran mayoría de nosotros lo que cobramos son dos pequeñas pensiones, no este mundo y el otro, dos pequeñas pensiones. En total se hace una. Entonces tenemos derecho a un complementario en el mínimo en España y otro complementario en el mínimo en Alemania. Resulta que aquí nos concede el complemento al mínimo, en Alemania nos concede el complemento al mínimo al cabo de los años y resulta que la seguridad social hoy en día nos está mandando también unas cartitas que tenemos que darle el complemento al mínimo que nos han dado. Eso es también otro robo. Otro robo por todo sitio. 500 y pico de euros por el complemento al mínimo, que tampoco es una gran cosa. Son 39 o 40 euros al mes. Tampoco es una gran cosa. Bueno, pues eso nos lo hace de proveer una vez que hemos recibido los complementos al mínimo de Alemania. ¿Qué tiene que ver la seguridad social alemana con la seguridad social española? Nada. Absolutamente nada. Con la francesa, tampoco. Nada. Por eso llevamos los años que llevamos en lucha, nosotros aquí en España, pero a nivel nacional, la lucha a nivel nacional. Pero no damos con partido que defienda nuestros intereses. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Vamos a atacarle a los inmigrantes retornados. De Galicia, recogieron 46 millones de euros del IRPF. En Andalucía cogieron 50 y tantos millones de haciendas del IRPF. Pero es que Alemania también se lleva ese 5%. Ahora, hay que hacer la declaración aquí, hay que hacer la declaración allí. Una vez que haya hecho la declaración allí, y le haya mandado ese 5%, hay que volver a hacer la declaración aquí otra vez. Y decir, necesitamos 20 intrépides, y no sé quién más, y abogados también. Eso no lo tenemos. Eso es el problema que tenemos hoy en día aquí, con los inmigrantes retornados. Eso le va a pasar a nuestros hijos, que muchos de ellos están en Alemania, están en Bérgica, están en Suiza, están en Holanda, están en Inglaterra, y están en todos los países, muchos de ellos durmiendo bajo un puente. No creáis ustedes que todo es horror, lo que reluce. No es verdad. No es verdad. Y ese problema lo vamos a tener cuando ellos regresen y vayan a cobrar una pensión de allí y otra pensión de aquí porque se ha trabajado aquí. Esos son los problemas que tenemos nosotros. También pertenezco a la plataforma en defensa de las pensiones, en la cual vemos estar luchando siempre, codo a codo. Y yo lo que digo es una cosa. Las pensiones aquí se sacan de la coda de los trabajadores. Y lo que se debe de pedir que se saque de los presupuestos del Estado como en todos los países de Europa. Y no tendríamos ese problema. Y si el IPC suba un 3%, que suba el 3% también a las pensiones. También quiero decir que las pensiones mínimas de Europa son 1.080 euros. Y es también lo que reclamamos aquí en España. Así que luchamos por unas pensiones dignas. Luchamos por unas pensiones para nuestros hijos y nietos. Que hoy en día debían de estar aquí y no están. Por eso luchamos por esas pensiones. Y ahora digo lo demás. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchas gracias. La segunda de ellas me voy a tratar con el máximo respeto y con la máxima sensibilidad porque es el problema de contradicción que tenemos todos los pensionistas del país. La primera cosa que quiero deciros es que este es el testimonio de que seguimos existiendo y que según los tiempos somos capaces de abarrotar estas plazas o venir 50 personas o venir 30. Esto no puede servir, como me he dicho muchas veces, de ningún tipo de demoralización. Porque nosotros, 2, 3, 4, 5, 20, 50, vamos a seguir asistiendo cuando creamos que es el momento oportuno. Por lo tanto, aquí lo que se vive es la voluntad y la calidad de los proyectos. La segunda cosa que quiero decir es esa contradicción que tenemos los pensionistas y todos los ciudadanos en España. ¿Cómo es posible que defendiendo las pensiones en toda España digamos que somos 9 millones de pensionistas que sigamos diciendo que vamos a votar? Cuidado, que vamos a votar y nos vamos a cargar a quien nos suba las pensiones. Mentira. No es cierto. No es mentira absoluta, pero no es verdad. Porque si de verdad 9 millones de pensionistas estuviéramos en la misma onda, el problema se había solucionado. No hay que hacer ningún partido político, sino simplemente votar a aquellos que digo yo o vos. He leído los programas y resulta que aquí la gente que defiende la pensión de verdad que lo tiene en su programa es solo en mi partido. Yo soy un forófobo de otro partido. Y me dicen, pero Roberto Antonio, si te ha engañado ya hace muchas veces a jefe de ese partido hace muchos años, vinimos a verlo aquí a Huelva y tú le decías a mis hijos, a nuestros hijos, que era Tutito, y me hacía el nombre, pero bueno, era Tutito. Y ya ese no es Tutito. Digo, no, ese ha sido un traidor y este ya no es Tutito. Esos ya son de otro lado. Pero al final, voto por ese partido. Entonces, señores, me acuerdo, en España, que somos un motorero, un futbolista, me acuerdo de aquella célebre trampa deportiva de hace muchos años, algunos de vosotros no habéis ni nacido, que jugaban Inglaterra y Argentina un partido muy importante internacional y ganó Argentina. A la Argentina porque me dio Hugo con la mano en Maradona. Fijate cómo somos con los argentinos, cómo son de puerca, cómo son de indecente, los forojos de cualquier cosa, que le dijeron que había ganado el partido la mano de Dios. La mano de Dios fue un gol con la mano en contra de las normas, en contra de las leyes deportivas, pero fue aplaudido por todo el país y le ganaron. Señores, esta es la única reflexión que yo quiero hacer. La mano de Dios ganó de forma indecente algo que estaba castigado por las normas. Así que espero a la conciencia de verdad si a la hora de votar vamos a ser pensumistas o tenemos la mano de Dios en el partido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por asistir aquí al acto convocado por las diferentes plataformas. Nos están toreando. Nos están toreando. maldito sofá es un arma de destrucción masiva. El maldito sofá. Desde que inventaron el sofá nos hemos vuelto voy a decir cómodo por no decir otra palabra. Maldito sofá. llevamos los de nuestra generación casi todos los que estamos aquí luchando y peleando desde los tiempos de María Castaña contra toda la injusticia y contra el fascismo el franquismo y contra todos los mismos que hay por ahí escondidos en la sombra y que gracias al señor Sánchez gracias al señor Sánchez yo sé que hay mucha gente que le molesta cada vez que yo digamos me meto con el Partido Socialista Obrero Español pero gracias al señor Sánchez y a la pantolina de la doña del otro día la noche de Halloween están volviendo todos los fantasmas y han vuelto a abrir todas las cloacas que estaban en la sombra operando y se han quitado la careta y yo creo que se está equivocando él creía que le iba a beneficiar en las próximas elecciones y lo que ha hecho es hacerle una campaña gratis a la ultraderecha tenemos que luchar por los derechos como he dicho al principio que llevamos 40 años hemos cotizado hemos levantado este país hemos traído la democracia y la pensión es un derecho que nos hemos ganado la hemos cotizado la hemos pagado la hemos requetepagado y hay que defenderla y hay que defenderla es nuestro derecho no es una limosna que nos quieran dar ni es un regalo es nuestro derecho hay que defender la sanidad hay que defender la educación hay que defender todos los derechos sociales hay que defender la ley de dependencia que hay gente que se está muriendo la tienen solicitada y no le llegan hay plantas de hospitales que se están cerrando completa porque no hay ni médicos ni enfermeras hay que defender todos esos derechos y la juventud tiene que apoyar a sus padres y a sus abuelos que han trabajado para que ellos estudiaran para que vivieran mejor que nosotros nos hemos partido el lomo durante toda la vida para que tuvieran una carrera para que estuvieran y ahora deberían de estar aquí apoyando apoyando a sus mayores a sus padres a sus abuelos y apoyando para que se deroguen toda la reforma la reforma laboral la reforma que tienen precarizado el mercado laboral a la juventud la juventud que a todo el fútbol que se le pregunta yo con todo el que habla me dice yo para que voy a ir a las manifestaciones porque yo el día de mañana no voy a comer pensión y ese discurso es el que está acabando y la gente y el capitalismo ya lo tienen ganado ya lo tienen ganado es lo que quieren que nadie se mueva que nadie se mueva para que todo siga igual para que el circo siga igual y sigan gobernando a los mismos y no es así todo el mundo no es igual y a estas alturas de la película todo aquel o toda aquella que no sepa ya quien está a favor de los pensionistas y quien está en contra o está chocheando o es que no se entera de nada a estas alturas de la película que no se haya enterado quien está a favor de derogar las reformas laborales de que los bancos nos devuelvan el dinero que se han llevado de subir las pensiones a IPT de brindar las pensiones de derogar la reforma de las pensiones de 2011 y 2013 de derogar la reforma laboral esa que ahora en campaña sale el señor Sánchez a decirnos que va a subir las pensiones a IPT un año ahora que viene el periodo electoral y todos sabemos todos sabemos que el señor Sánchez y el partido socialista habla el español en la comunidad europea ha votado en contra de la pensionista juntos con el PP con ciudadanos y con vos ha votado a favor de las pensiones privadas y en contra de los pensionistas en contra de nosotros en contra de los que hemos trabajado durante toda la vida y hemos levantado este país y hemos traído la democracia para que él esté donde está viajando en el falcon con la señora y viviendo de vacaciones a la señora y yéndose a los festivales de rock and roll y no la podemos consentir compañeros y compañeras de fatiga no la podemos consentir si tenemos vergüenza torera si si tenemos que defendernos los derechos que son consagrados tenemos que defendernos peleando en la calle peleando en Madrid peleando en la luna peleando en Marte donde haga falta donde haga falta no podemos dejar que nos dejen morir arrinconados y que se lleven el dinero a la a la de esas privadas a los hospitales privados a los hospitales concertados que se lleven nuestro dinero nuestro dinero porque todo sale en nuestro bolsillo así que tenemos que tener claro a la hora de votar a quien votamos tenemos que tener claro a la hora de votar la papeleta que metemos en la urna porque de ahí depende nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos de la papeleta que metamos en la urna de ahí depende el futuro de todos el nuestro y de los que vienen por detrás y que no se haya enterado como he dicho antes de quien está a favor de los pensionistas y de quien está en contra es que está chocheando o que no se ha enterado de la película muchas gracias y a luchar compañeros y compañeras muchas gracias ánimo somos todos somos un ejemplo para todos los que se dieron en el bar con el tute y con el dominó cuando venga el tío Paco con la rebaja ya después otro año cantará ánimo con la nieve quien está a favor de derogar las reformas laborales de que los bancos nos devuelvan el dinero que se han llevado de subir las pensiones a IPT de enmendar las pensiones de derogar la reforma de las pensiones de 2011 y 2013 de derogar la reforma laboral esa que ahora en campaña sale el señor Sánchez a decirnos que va a subir las pensiones a IPT un año ahora que viene el periodo electoral y todos sabemos todos sabemos que el señor Sánchez y el partido socialista a ver el español en la comunidad europea ha votado en contra de la pensionista juntos con el PP con Ciudadanos y con Vox ha votado a favor de las pensiones privadas y en contra de los pensionistas en contra de nosotros en contra de los que hemos trabajado durante toda la vida y hemos levantado este país y hemos traído la democracia para que él esté donde está viajando en el falcon con la señora y viviendo de vacaciones adueñadas y yéndose a los festivales de rock and roll y no la podemos consentir compañera y compañera de fatiga no la podemos consentir si tenemos vergüenza torera si si tenemos que defendernos los derechos que son consagrados tenemos que defendernos peleando en la calle peleando en madrid peleando en laguna y peleando en marte donde haga falta donde haga falta no podemos dejar que nos dejen morir arrinconados y que se lleven el dinero a la a la de eso privada a los hospitales privados a los hospitales concertados que se lleven nuestro dinero nuestro dinero porque todo sale en nuestro bolsillo así que tenemos que tener claro a la hora de votar a quien votamos tenemos que tener claro a la hora de votar la papeleta que metemos en la urna porque de ahí depende nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos de la papeleta que metamos en la urna de ahí depende el futuro de todos el nuestro y de los que vienen por detrás y que no se haya enterado como he dicho antes de quien está a favor de los pensionistas y de quien está en contra es que está chocheando o que no se ha enterado de la película muchas gracias y a luchar compañeros y compañeras muchas gracias ánimo somos todos somos un ejemplo para todos los que se llevan en el bar con el tute y con el dominó cuando venga el tío Paco con la rebaja ya después otro año cantará ánimo compañero